Sí, la verdad que siempre es lindo venir a Puerto Deseado, una ciudad que me gusta mucho y cada vez que hay un viaje y tengo la posibilidad de venir, lo hago con mucho gusto. Hemos formado muchos amigos acá y con la expectativa de venir a Macamenque, que es la primera vez que vengo a este festival, me han dicho que es muy bonito, vamos a ir ahora en un ratito. Más allá del festival, sabemos que ha tenido diferentes reuniones hoy temprano con la gente de Vieira. Sí, nos hemos juntado con la gente de Vieira, nos ha expresado algunas preocupaciones que tiene con respecto a la planta y a su trabajo. Tengo que valorar realmente el esfuerzo y se ha hecho carne en muchos de ellos este tema de defender su trabajo, defender su puesto laboral y defender la planta que en definitiva es lo que les trae bienestar a ellos. Siempre hemos intentado solucionar todos los problemas y las inquietudes que ellos nos presentan y bueno, en este caso también los hemos atendido, los hemos escuchado y seguramente en poquito tiempo vamos a tener una solución también a sus requerimientos. ¿Se planteó también la posibilidad de traer material fresco desde Caleta Olivia? Siempre se está planteando la posibilidad de que ellos puedan trabajar más horas, más tiempo y de producir más porque eso va en beneficio de sus ingresos. Se está trabajando permanentemente en traer material de Caleta o de acá mismo. Estamos con varias ideas que seguramente próximamente las vamos a poder comunicar pero siempre en pos de mejorar la producción, tanto de la gente que está o inclusive de poder incorporar más personas en el futuro. Por otro lado, ¿se ha hecho entrega un cheque para lo que es las reparaciones de alguna de las viviendas de aquí en Puerto Deseado? Sí, estuvimos con las cooperativas recién. El cheque es un pago de unos certificados de la Casa de Violencia Familiar y hemos hablado para que puedan empezar a reparar las casas, algunas que hemos entregado y otras que vamos a entregar seguramente en una visita posterior para que ellos estén bueno, también contenidos y tengan trabajo durante todo este tiempo. Y a la finalización de eso, tenemos las 10 viviendas que firmamos con el municipio a través del IDU, también para que puedan seguir trabajando ahí. Así que bueno, lo tomaron muy bien y están contentos que va a haber continuidad de trabajo, que eso es lo importante, ¿no? ¿Este pago que se ha hecho solamente para lo que es la reparación o también se tiene previsto para lo que es los servicios como por ejemplo el gas? Los servicios los estamos haciendo por administración a través de servicios públicos y Distrigas. En el caso del gas está un poco atrasado porque necesita algún tipo de autorizaciones de otros organismos. Pero bueno, está bien encaminado y no es en este caso las cooperativas que participan de esas obras. Sí de la reparación de las casas y ponerlas en condiciones para ser entregadas, ¿verdad? Ministro, ¿cuáles son las expectativas en este nuevo cargo como Ministro de Gobierno? Jefe de Gabinete. Jefe de Gabinete. No, coordinar. Coordinar a todos los ministerios, a todos los ministros, lograr que los recursos que la provincia cuenta y son derivados a los distintos ministerios tengan un gasto más eficiente, tener un poco más de control en eso para que en definitiva se vea beneficiada toda la comunidad.